No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú lo dejaste pasar Aprendí la diferencia Entre fuego y el azar Quien te niega y quien se crea Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Pasaste y dije Para bien o para mal No fue ayer cuando viniste Y tú y tú lo hiciste Para pedir la diferencia Entre fuego y el azar Quien te niega y quien se crea Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto 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 fue un error Y tú y tú no supiste escapar Y tú y tú no supiste escapar Aprendí la diferencia Entre fuego y el azar Quien te niega y quien se crea Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Ahora le ponemos un poquito de onda y me aplauden Así me siento mejor Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Tengo que mala noticia No fue de casualidad 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 Pero no viniste Y tú y tú no supiste escapar Un error Oh, nada fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, nada fue un error Nada de esto ¡Eso! Tengo unas ganas de bailar, bendito ¡Eso! ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará El desayuno a la cama? De todas las canciones inspiradas a nuestro amor ¿Quién te regalará flores? Y la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Cuando te bella ¿La saben? ¿La saben? ¿Eh? Pero que me fui feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Pero que me gané en ti ¡Asá! Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te hace recordar Pero sé que por algo te hace recordar Quizá con él te hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más ¡Eso! ¡Arriba! Quiero coraje ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Quién te regalará las flores Y la primavera llegó Yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero eso crea en ti Y creo que fuiste feliz Y eso crea en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizá con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Eso No creo ser mejor No es diferente nada más No creo ser mejor No es diferente nada más Yo te despierta ya Eso No, 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 no Gracias por ver el video.